conflictiva que se lo que puede ser bueno yo lo considero un halago pero en todo caso ¿cuántos asistentes, productores, managers has votado en tu carrera? ¡ay Dios mío! quiero saber si puedes superar mi récord no, no, yo no lo he votado en realidad se han ido porque no me hizo ¿allá ves? no, yo creo que soy una persona demasiado directa ¿perfeccionista? bastante perfeccionista ¿chancona? no chancona afanosa afanosa sí, bastante ellos todos nos han dado información sobre ti información buena el hecho de que estén internos en el arco de Herrera no la descalifico para nada no estaríamos así por ahí sentados algunos no, no, no se mueren de miedo yo creo que soy algo obsesiva con mis cosas soy como lo mencionaste bastante apasionada cuando hago algo obsesiva hasta cierto punto y me encierro en eso y no quiero que nada ni nadie me saque de ese punto de esto que estoy cuando quieres algo hasta que lo consigues me quiero bajar de peso también voy en bicicleta 30 minutos diario lenzo y regreso y una hora de entrenamiento vale el comercial no soy eso no soy eso que usted puede tener este cuerpo o ese no soy eso no soy yo no no no